Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando casas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor El ángel de la eternidad Te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!